¡Aplausos! 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 Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Pronto tú la aprenderás, si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás a Hula Hop. Te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre singular, y se llama Hula Hop. Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas como yo. Baila con el Hula Hop, 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 baila con el Hula Hop. Baila con el Hula Hop, baila con el Hula Hop. Baila con el Hula Hop, 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 ¡Ala, pa, 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 pa! Baila con los colapos Baila con los colapos Para, 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 para